Me van a permitir comenzar esta clase rezando la oración compuesta por Santo Tomás y con la que él empezaba sus trabajos intelectuales. Así que por favor les ruego que se pongan de pie. Concédenos, Dios misericordioso, que aquello que te place lo deseemos ardientemente. Lo investiguemos con prudencia, lo conozcamos en verdad y lo cumplamos a la perfección para alabanza y gloria a tu nombre. Amén. Algunos amigos míos me han pedido por distintos lados si yo pudiera, antes de entrar a la exposición de las pruebas de la existencia de Dios y el estudio de sus propiedades, dar una ojeada general al personaje, a este personaje que fue Tomás de Aquino. Porque generalmente, cuando se habla de Santo Tomás, se tiene idea de un individuo desconectado de la realidad, un fraile silencioso, que no tenía ningún contacto humano, de una pasividad, casi podríamos decir muelle, en el sentido de la palabra, y que no palpitó con ninguno de los problemas de su época. Esta visión, que es muy frecuente, es absolutamente falsa. Es una pura y simple tontería. De la mucha que se dice en el mundo. Y por eso quiero precisamente estudiar un poco este personaje, hacer ver que la filosofía de Santo Tomás tiene una raíz viviente, una raíz que corresponde a su época. Desde luego, Santo Tomás nace en el siglo XIII, que es el siglo de esplendor de la cristiandad medieval. De esta concepción histórico-política que integraba todos los reinos de la civilización cristiana en un organismo histórico que recibió el nombre de cristiandad y que giraba en torno de un eje cuyos dos polos eran el soberano pontífice por un lado y el emperador romano por otro. El emperador romano, el antiguo imperio romano, había quedado muy reducido en su superficie en el occidente, pero había sido fundado o restaurado más bien por San León III, quien colocó la corona imperial en las cienes de Carlos Magno, y que después fue convertido en sacro imperio romano-germánico por Otón el Grande. Y desde Otón el Grande para adelante, el reino de Germania, convertido en sacro imperio romano-germánico, fue como el eje de la cristiandad medieval durante varios siglos. Cuando aparece Santo Tomás en 1225, o sea, al terminar el primer cuarto del siglo XIII, todavía el sacro imperio romano-germánico constituía el eje de la cristiandad. No lo iba a continuar siendo por mucho tiempo, porque las famosas luchas entre sacerdocio y el imperio habían debilitado al sacro imperio porque los reyes germánicos se preocupaban más de avasallar al soberano pontífice y de las cuestiones religiosas que de las cuestiones previamente políticas. De todas maneras, era la potencia predominante en la época. Y en ese momento aparece Santo Tomás. Y hay una circunstancia que hay que notar. Santo Tomás estuvo vinculado a las más altas esferas sociales y políticas de su época. Saben ustedes perfectamente que él por línea paterna era un Hohestauhen, o sea, perteneciente a la dinastía imperial que reenaba entonces en Germania. Su abuela materna era hermana del emperador Federico Barbarrof. De manera que él era primo segundo del emperador Federico II, rey de Germania, de Lombardía y de Nápoles y de Sicilia que entonces reinaba en esos países. Y por eso Chesterton cuando quiere analizar la fisionomía personal de Santo Tomás dice que en él las cuestiones de familia eran los problemas internacionales o tomándolo por el otro lado que los problemas internacionales para él eran sus cuestiones de familia porque la familia estaba realmente en un paráma absolutamente internacional. Y por eso por el hecho mismo de que por el lado paterno es un Hohenstaufen y por el lado materno desciende de los reyes normandos de Sicilia que estaban más aclimatados al temperamento mediterráneo y latino por eso esta confluencia de dos razas en Santo Tomás tiene una consecuencia intelectual muy importante. Tiene desde luego la tenacidad del germano. Tiene por otro lado la claridad mental la rapidez mental del latino y por eso gracias a esta confluencia de las razas nórdicas y latina nos ha dejado una obra que no solamente por la calidad sino por la cantidad resulta realmente asombrosa en el caso de un hombre que no llegó a cumplir los 50 años porque murió en el mejor de los casos de 49 porque no se sabe si nació en 1225 o en 1227 lo que se sabe que murió el 7 de marzo de 1274 porque lo siguiente es su edad fructúa desde los 47 años a los 49 ningún caso de los 50 bueno en ese breve lapso de tiempo que son unos 20 años porque comenzó a escribir más o menos a los 30 en ese lapso de tiempo escribe una multitud de obras que llenan en la edición Freté de París 34 volúmenes en cuarto mayor a dos columnas hay muchas cosas naturalmente que están atribuidas a él que no son propiamente de él pero la cantidad que es genuina desde luego es realmente asombrosa digo no solamente por la calidad sino por la cantidad en esta época en el siglo XIII la filosofía cristiana hacía tiempo que se estaba estructurando el renacer intelectual de Europa en aquella época que comienza más o menos con la escuela palatina el reinado de Carlos Magno fines del siglo VIII y comienzos del siglo IX Carlos Magno murió en 1814 ese renacer intelectual no se explica sino por ciertas aportaciones intelectuales que llegaron a Europa por diferentes vías desde luego después de la época apostólica en la época que se llama patrística con los padres de la iglesia es indudable que el cristianismo se enfrenta si el dogma revelado la dogmática cristiana la revelación cristiana se va a enfrentar con un pensamiento filosófico extraordinariamente desarrollado como fue el pensamiento de los filósofos y pensadores griegos de la gran época sobre todo Platón y Aristóteles los padres de la iglesia entre los que después evidentemente como un gigante Saragustín ellos quieren estructurar una filosofía cristiana y para realizar esta empresa recurren como pensadores a Platón Platón efectivamente a primera vista es un pensador más fácilmente conciliable con la dogmática revelada que Aristóteles y los padres de la iglesia son platónicos evidentemente que corrigiendo los desvíos de Platón las deficiencias intelectuales que se podía notar en un pagano que no se había beneficiado con la luz de la revelación pero que a pesar de todo era de una altura intelectual pocas veces alcanzada sin embargo andando el tiempo se vio que la filosofía platónica no era el instrumento adecuado para crear una teología porque en este sentido hay que tener muy claro que la teología no es lo mismo que la fe que la teología significa la organización racional de los dogmas es decir la empresa que va encaminada a constituir con el conjunto de dogmas revelados un cuerpo doctrinal un cuerpo doctrinal que tenga consistencia que se apoye en ciertos principios y que esté sujeto a desarrollo y a progreso como toda la disciplina científica meramente humana para esto entonces como la revelación no era un cuerpo doctrinal porque Cristo es el único que tiene derecho a ser creído bajo palabra sin demostrar las verdades que proclama porque ya no lo dice el evangelio y lo vemos por mucha frecuencia aquí mismo en sus páginas que cuando Cristo quiere demostrar algo no usa silogismos tiene que hacer milagros que es muy distinto es un procedimiento divino pero este procedimiento silogístico debía ser entonces hecho por los hombres los pensadores humanos no inspirados debían realizar estructurar un corpus doctrinal con los elementos con los dogmas revelados cuando aparece Santo Tomás como digo la filosofía cristiana estaba pugnando por estructuras el primer intento la primera escolástica que es platónica termina realmente sin pena ni gloria y no hay que sustancia de decir estas cosas pero entretanto había llegado a Europa la filosofía litotélica y había llegado por una vía que realmente no ha sido destacada suficientemente por los historiadores llega a través de los musulmanes saben ustedes perfectamente como los musulmanes llegan a España el año 711 y conquistan rapidísimamente casi toda la península ibérica en el año 711 después de la batalla del lago gojanda o del guadalete que se llama y en España es donde se crea uno de los focos intelectuales del pensamiento aristotel del pensamiento árabe perdón el otro foco habría sido el oriente damasco bagdad este otro foco occidental fue en la ciudad de córdoba capital del califato del mismo nombre y allí es donde comienza a cultivarse la doctrina de aristóteles y luego pasa a las escuelas cristianas en parte gracias a la escuela de traductores de toledo que había sido favorecida por los reyes de castilla partida con su sexto y de allí entonces pasa a los teólogos cristianos y en el momento en que aparece santo tomás resulta que aristóteles va siendo más o menos familiar en todas las escuelas europeas pero naturalmente había que enfrentar como debe enfrentarse el conjunto de dogmas revelados con el conjunto de verdades aristotélicas adquiridas naturalmente por razón o las otras fuerzas de la inteligencia humana y había entonces que hacer servir este pensamiento aristotélico a la organización científica de la revelación es decir a la estructuración de una teología cristiana pero naturalmente era necesario someter instrumento este instrumento a una especie de depuración la filosofía aristotélica tal como había llegado en manos de los pensadores musulmanes un averroes el cordobés y muchos otros no podría servir tal como estaba a la organización seriamente científica de la revelación es decir a la estructuración de una teología que fuera una ciencia digna de respeto hay que remeterla a una depuración ¿en qué va a consistir esta depuración? es lo siguiente yo he dicho muchas veces en mis clases y muchos algunos míos que están presentes en este momento me lo han oído algunos de ellos con cierto asombro inicial que se ha disipado luego las explicaciones que les he dado yo que Aristóteles estaba más cerca de Platón que de Santo Tomás y lo mantengo porque la filosofía aristotélica más específicamente la metafísica aristotélica es una metafísica de tipo esencialista no es de tipo existencial no llamo a la metafísica de Santo Tomás metafísica existencialista porque el término ha tenido otro significado acuñado por el uso la llamo metafísica existencial es decir la filosofía primera de Aristóteles es una filosofía primera de las esencias de las cosas la filosofía primera de Santo Tomás es una filosofía primera del existir de las cosas de lo más importante que tenemos nosotros que tienen todos los entes existentes porque nosotros entes humanos y todos los entes del mundo visible y los del invisible también pero de ello no podemos hablar ahora porque no tenemos noticias de su existencia sino por la revelación es una metafísica del existir de los entes existentes porque el ente es ente porque existe y es un ente de tal o cual especie de la esencia humana para nosotros porque existe de una manera determinada y esta manera determinada en el caso nuestro es la esencia humana y en todos los demás seres es la esencia o naturaleza que nos inscribe en una especie determinada pero lo importante es el existir lo dice el mismo Santo Tomás aquello que más íntimo tiene cada ser es su existir no es su esencia y somos entes por el existir somos tales o cuales entes entes de tal o cual manera porque tenemos una esencia que determina que coarta este acto supremo del existir a una especie determinada en el caso nuestro a la especie humana entonces Santo Tomás va a efectuar una operación que se podría asimilar a la transposición de tonalidad que hacen los músicos Santo Tomás transpone la metafísica aristotélica esencialista sustancialista formal no formalista a la tonalidad existencial el acto último para Santo Tomás es el existir lo importante de los entes es que existen después veremos cuál es su naturaleza lo importante es que existen esto es lo primero de todo y lo más importante de todo pero claro este existir plantea entonces ciertos problemas que Aristóteles no se lo planteó y voy a dar algunos ejemplos para que se vea la aportación originalísima de Santo Tomás porque generalmente se ha creído que Santo Tomás copió a Aristóteles bautizó a Aristóteles yo recuerdo yo fui muy amigo de un gran filósofo argentino niño de Anquín que era profesor en la Universidad de Córdoba y en cierta ocasión estábamos en España en Salamanca y estaban discutiendo precisamente sobre estas relaciones entre Santo Tomás y Aristóteles y alguno de los que estaba ahí dijo con más suficiencia que es cierto que Santo Tomás no había hecho más que bautizar a Aristóteles y niño de Anquín que era inteligentísimo le cogió la palabra perfecto dijo siempre que al bautismo se le dé su verdadero significado muerte del hombre viejo y nacimiento del hombre nuevo ahí sí evidente eso era precisamente una cosa absolutamente nueva por eso yo tengo que decir este es mi modo de pensar y no mantengo ante quien sea que yo me estoy cansando cada vez más de esto de filosofía aristotélico-tomista hay que hablar de la filosofía tomista a secas no con el prefijo aristotélico pero que esto es mucho más sano y mucho más exacto de la filosofía tomista entonces Santo Tomás tiene que purificar como digo la filosofía aristotélica para que le sirva como instrumento porque tal como estaba salida de la mano de Aristóteles tampoco le servía era menos inútil que Platonismo porque no era nociva pero era inútil si no se la transponía como digo a la tonalidad existencial y la prueba está que hay ciertos problemas ciertos que se plantearon que se planteó Santo Tomás y que había que planteárselos que no se los pudo plantear Aristóteles no por culpa de él si no se trata de méritos aquí se trata de valor objetivo que es muy distinto de los méritos a más que Dios por ejemplo el problema de la creación que Aristóteles no se lo planteó la producción de una realidad de la nada suya y de su sujeto como dice la definición que produce reis ni lo sui o sea de su forma es su bien que Dios sea la materia creación de la nada jamás se planteó este problema de Aristóteles porque él implícitamente y a veces implícitamente también creía en la eternidad de la materia y la materia no es eterna aunque no haya tenido comienzo fíjate bien porque algunos creen que la eternidad consiste en que no haya tenido comienzo no la eternidad no es eso Santo Tomás dice que no se puede demostrar por la razón natural que el mundo haya comenzado y sin embargo él dice que la materia no es eterna y el signo de que la materia no es eterna es que está sujeta a cambios a mutaciones a alteraciones aunque no haya tenido comienzo en el tiempo ni vaya a tener término en el tiempo no puede ser eterna porque se mueve y la eternidad como lo definió en definición inmortal Boesio es la posesión plena y perfecta de una vida interminable de una vida no una simple existencia de una vida y como dice Santo Tomás el vivir en los vivientes es su existir primer problema que no se planteó segundo problema el problema de la personalidad humana digamos el problema de la hipóstasi mejor que en el caso de los hombres es un problema de personalidad porque somos hipóstasis racionales y las hipóstasis racionales en cuanto somos racionales recibimos el nombre de personas tampoco se lo plantó porque tampoco podía porque carecía las luces de revelación pero había que planteárselo para Aristóteles era idéntica la naturaleza individual con la personalidad para nosotros no puede ser idéntica porque resulta que hay una naturaleza humana individual la más absolutamente perfecta de todas que es la naturaleza de Cristo que no es persona porque en Cristo como lo dice el dogma de la encarnación hay una sola persona que es la persona del verbo la persona divina del verbo que suscita en dos naturalezas la divina y la humana luego la naturaleza humana de Cristo perfectísima como naturaleza humana la más perfecta que desde lejos puede haber existido que adhesiva de personalidad humana luego había que estructurar otra definición de persona distinta de lo que era la naturaleza individual este es el segundo problema que Aristóteles no se planteó y estos dos problemas son fundamentales porque estos dos problemas precisamente atañen a la contingencia nuestra porque si nosotros hacemos una filosofía de las esencias jamás nos vamos a poder plantear el problema de la contingencia de los entes existentes porque las esencias como lo dijo mi Aristóteles son eternas inmutables necesarias e indivisibles pero eso es una resesencia resulta que las personas y los entes existentes no somos necesarios sino que somos contingentes no somos eternos sino que somos temporales no somos indivisibles sino que somos divisibles de manera que entonces estos entes existentes los que están están dotados de esta facultad última de este acto último de esta perfección última que es puramente perfección que es el existir son contingentes y el pensamiento antiguo no pudo es decir no se planteó este problema del existir y esto es muy importante por eso yo creo que sobre el problema de la distinción real entre la esencia y la existencia que se plantea en el pensamiento atomista y en todo el pensamiento occidental a partir de los grandes secoelásticos es un problema extraordinariamente importante con razón un gran teólogo español de este siglo Norberto del Prado que tiene una monografía monumental sobre la esencia y el existir es decir sobre la distinción real entre la esencia y el existir dice que es la verdad fundamental de la filosofía cristiana y así se llama la monografía de veritate fundamentali y la filosofía cristiana bueno estos problemas se los planteó Santo Tomás como ven ustedes el problema importantísimo el problema de la personalidad humana el problema de la distinción real entre la esencia y el existir y el problema de la creación estos problemas fundamentales son la base inconovible del pensamiento de los cuales Aristóteles no tuvo ninguna sospecha vuelvo a decir que no significa enrostrar Aristóteles VI y mucho menos vituperarlo se dirá que no tenía la luz de la revelación evidente pero como también he hecho yo en mi clase muchas veces la comparación es mejor subir una cuesta del día que de noche y se sube mejor no es porque la luz de fuerzas la luz ilumina pero no más fuerzas eso fue lo que dice la luz de la revelación con santo Tomás lo iluminó pero no le dio fuerza él empleó las fuerzas naturales de su inteligencia humana y es curioso porque precisamente antes de él no estaban bien delimitadas las fronteras entre el saber puramente humano y el saber teológico y recuerdo que aquí mismo como en la universidad católica cuatro o cinco años atrás me pasó que estaba angostando con algunos amigos aquí y había uno de ellos que se puso a hablar francamente de lo que no sabía lo cual no deja ser lamentable y recuerdo que me dijo claro en el tomismo no hay gracia dice porque todas las conclusiones a que llegue el tomismo pues son conclusiones que ya están abonadas de antemano con la teología y yo no iba a entrar en discusiones con él porque a veces me hay que perder el tiempo pero le hice esta pregunta le hice nada más que esta reflexión seguramente que es el tomismo que has estudiado tú le dije pero el tomismo que he estudiado yo no es así me preguntó qué es el tomismo y yo recuerdo y los que lo oyen algunos los que lo oyen están aquí están aquí presentes me parece me dijo qué es el tomismo y yo le di una respuesta a los Chesterton le dije tú puedes abrir una puerta abierta no me dijo pues ese es el tomismo no le quise entrar más detalles ahora si nosotros comentamos que esta respuesta que no es mía acerca de Chesterton evidentemente que ese es el tomismo es la filosofía del sentido común y esta filosofía del sentido común está perfectamente distinta de lo que es teología santo Tomás evidentemente es un teólogo por encima de todo y un teólogo en el sentido más pleno de la palabra que es el místico porque el único teólogo auténtico el teólogo en el sentido pleno de la palabra es el místico los demás son filósofos de los normas pero son teólogos y realmente es esto él que es un teólogo por encima de todo fue el que estableció perfectamente bien la diferencia que hay entre la teología y la filosofía entre el saber sobrenatural y el saber natural y muchos creen que el santo Tomás es puramente teólogo porque cuando se habla del tomismo se habla de religión por lo demás para refutar esta doctrina es absolutamente errónea es muy fácil desde luego distinguir entre lo que es la religión la virtud de la religión y la virtud intelectual el hábitus de la teología porque bien las virtudes son hábitus y saben los que han estudiado metafísica desde luego mis alumnos lo saben o deben saberlo por lo menos que el hábitus es una percepción adquirida no innata que hace que el actuar sea más fácil más pronto y más delitable pero el hábitus de la teología reside en la inteligencia es un hábitus científico de la inteligencia especulativa y el hábitus o virtud de religión no reside en la inteligencia reside en la voluntad de manera que tiene absolutamente nada que ver un hábito con otro pero en fin como es corriente más de lo necesario hablar de cosas que no se saben generalmente se suele confundir la teología con la religión y son como digo desde el punto de vista científico absolutamente diversos porque hay los hábitus de la inteligencia de la inteligencia especulativa y de la inteligencia práctica y los hábitos de la voluntad la religión pertenece a los hábitos voluntarios el hábito de la filosofía y la teología pertenecen a la inteligencia especulativa ni siquiera práctica resulta entonces como digo que el pensamiento otomista es teológico pero es también filosófico y cuando santo Tomás quiere demostrar y lo logra la existencia de Dios no recurre absolutamente para nada a la revelación va a abrir las páginas de la suma teológica o de la suma contragentes para darse cuenta del cuidado del esmero con que santo Tomás va actuando en el sentido de demostrar la existencia de Dios para ver la diferencia entre esta ciencia teológica y la ciencia filosófica tenemos que ver la formulación a que se recurre cuando se quieren expresar conclusiones científicas las disciplinas científicas incluso la teología recurren a esta forma de demostración que se llama el silogismo que es una manera de razonamiento o de raciocinio deductivo y aquí también tengo que entrar en ciertos detalles porque generalmente se da como modos de conocimiento científico el método deductivo y el método inductivo yo no estoy de acuerdo con eso que lo dicen muchos autores pues quiere decir que con muchos autores no estoy de acuerdo un sistema que un solo método científico que es la deducción el silogismo y no hay otro la inducción es un método precientífico por la inducción nosotros obtenemos los primeros principios de los cuales debe partir toda ciencia pero los primeros principios no se conocen por deducción se conocen por inducción tampoco están innatos en nuestra mente lo de las ideas innatas es pura quimera nosotros tenemos las ideas adquiridas no innatas el método deductivo tiene como expresión perfecta como decimos el silogismo y hay entonces una diferencia fundamental entre el silogismo teológico y el silogismo científico en general y el filosófico en especial preocupémonos aquí únicamente del silogismo filosófico todos ustedes saben parece cosa un poco pedestre pero en fin hay más remedio que el silogismo cuenta de tres proposiciones las dos primeras que llevan el nombre de premisas en la polémica escolástica se conocían con el nombre de antecedente la proposición tercera que lleva el nombre de conclusión en las discusiones escolásticas se conocían el nombre de consecuente y la relación entre el antecedente o sea las dos premisas y el consecuente o sea la conclusión se va a consecuencia en el silogismo filosófico las dos es decir las tres proposiciones pero basta con ni siquiera las dos primeras nada más las dos premisas son de razón natural la revelación no tiene absolutamente nada que ver ahí y naturalmente en este silogismo hay que cumplir todas las condiciones esas normas que dio Aristóteles el fundador de la lógica las ocho normas del silogismo de las cuales cuatro se refieren a los términos y las otras cuatro a las proposiciones no es el caso de mencionándose aquí porque no quiero hacerles a vosotros la injuria de que no las conocen el silogismo teológico es de distinta naturaleza una de las proposiciones una de las premisas la premisa mayor es revelada fíjate bien en ello es revelada la premisa menor es de razón natural y la conclusión en este silogismo como en todos debe seguir a la parte más débil esa es una de las normas del silogismo la conclusión sigue a la parte más débil si de las dos premisas una es afirmativa y otra negativa la conclusión será negativa y si de las dos premisas una es universal y la otra es particular la conclusión será particular pues aquí podemos aplicar mediante el método la analogía a la condición de la premisa del silogismo teológico el mismo método hay una premisa revelada un dogma y hay una premisa de razón natural entonces la conclusión seguirá a la parte más débil que es la razón natural entonces en el silogismo teológico a pesar de que hay una premisa revelada que es la mayor la conclusión va a ser de digamos de razón natural pero no nos olvidemos que cuando una proposición teológica de razón natural perdón es asumida por una proposición teológica participa en algo de la naturaleza de la proposición mayor algo semejante a lo que ocurre con la causalidad instrumental en manos de la causalidad eficiente principal es evidente que el arco de violín tiene una doble causalidad una causalidad que le es propia y otra causalidad que le adhiene como instrumento por el que la toca y el sonido del violín que es un jazz a Heifetz por ejemplo evidentemente que tendrá como causa principal a este violinista maravilloso y como causa instrumental el arco del violín de Stradivarius que manejaba Heifetz de la misma manera podemos decir aquí también que la proposición natural es en cierta manera como asumida por la proposición revelada y entonces la conclusión será formalmente de razón natural porque sigue a la parte más débil pero será virtualmente revelada no formalmente revelada pero sí virtualmente revelada es decir encerrará dentro de sí una virtualidad una capacidad una posibilidad que la puede hacer objeto de revelación y convertir en dogma y voy a dar aquí un ejemplo muy sencillo del cirugismo teológico para que vean ustedes lo que puede ser la conclusión muy sencillo el ejemplo proposición revelada en Cristo hay dos naturalezas la divina y la humana proposición de razón natural la voluntad sigue a la naturaleza conclusión en Cristo hay dos voluntades y con eso refuta el monotelismo que fue la herejía que progresó y que primero en el imperio bizantino en tiempo del emperador era que primero por ahí a mediados del siglo séptimo si esta proposición en Cristo hay dos voluntades después andando en el tiempo fue también proclamada como dogma de fe pero desde su origen fue revelable y naturalmente lo revelable puede llegar un día en que se convierta en revelado de hecho ese es el teologismo teológico de manera que cuando se establece una especie de contraposición entre la teología y la filosofía se está operando con ignorancia del elenco como se llama que es un sofisma porque el teólogo tiene que ser filósofo así que no hay que se contrapongan entre sí puede ser que hay ciertos tipos de teología que se contraponen a la filosofía pero en ese caso ese tipo de teología no merece que nos detengamos ni siquiera dos segundos que hablan de la auténtica teología que es la organización científica de la revelación y esto evidentemente que se efectúa necesariamente con recurso a la filosofía pero es evidente y aquí viene la labor original de santo Tomás también es evidente que el instrumento será de mayor categoría cuanto más perfecto sea cuanto esté más en plenamente entificado en sí porque es evidente que el mismo violinista no va a tocar lo mismo con unos tradivarios que con un violín cualquiera que el instrumento tiene su causalidad evidente pero que también es importante que esté en manos del que lo maneja y el que lo maneja también tenga categoría y esto fue lo que hizo santo Tomás afinar el instrumento sin absolutamente ninguna preocupación de ajustarse o no a la revelación tengo un ejemplo muy curioso por ejemplo en este sentido yo no sé por qué no se detiene más de car no se atreve a dudar de la existencia de Dios santo Tomás se pregunta utrum deusit acaso Dios existe y sin pestañar corresponde parece que Dios no existe y ni se le ocurre todavía sentir ningún malestar ¿por qué? porque estaba haciendo un método estaba él precisamente planteando un problema tan independiente era cuando él raciocina con la inteligencia entregar a sus solas fuerzas como esto que no duda él no vacila en plantearse como problema no como solución previa como problema la existencia de Dios utrum deusit videtrum contemunonsit parece que Dios no existe y a los argumentos en pro de esta doctrina y luego lo reputa pero se lo plantea primero porque lo siguiente es de una absoluta libertad espiritual de manera que el que cree que santo Tomás es un teólogo que se horrorizó ante la conquista de la razón es evidente que él no lo conoce ni por el forro y al que venga con estos argumentos hay que cantarle en su cara decir que es un ignorante supino tanto más es un filósofo con todas de la ley de una absoluta independencia de la ley de una absoluta independencia de la ley para él no había más que la verdad este mundo que está delante de él que estaba delante de él y que está también delante de nosotros porque hay que tener en cuenta una circunstancia que a mi juicio no se considera lo suficiente que es que yo creo que frente al mundo a este mundo que nos rodea no hay más que dos posiciones fundamentales o este mundo está ahí delante de nosotros presentándosenos para que lo estudiemos lo analicemos lo estudiemos veamos las dimensiones en el sentido que puede tener las presiciones que pueden ser en sí o bien la otra posición es dudar de la existencia del mundo externo y fabricarnos un mundo a la medida nuestra evidentemente que esta segunda posición es incomparablemente más fácil porque es evidente que un mundo fabricado por mí está mucho mejor dominado por mí que el mundo que está salido de la mano de Dios porque si lo fabrico yo la causa tiene dominio sobre el efecto pero lo importante es enfrentarse con un mundo que nosotros no hemos producido que no hemos creado eso es lo más importante de todo y el hecho de que el mundo en que nosotros nos estamos moviendo y a cuyo ámbito pertenecemos no ha sido creado por nosotros es muy sencillo si el mundo no fuera creado por nosotros no sería ningún misterio como hacer misterioso para mí lo que yo mismo he producido si el mundo encierra misterio y vaya que los encierra eso está indicando que el mundo es trascendente respecto a mí si yo no soy capaz de agotar digamos cognoscitivamente de tener un conocimiento exhaustivo acerca de este mundo que me está rodeando y esa es la posición de santo Tomás él trata de interpretar el mundo además hay otra dimensión del saber de él ustedes perdonen del desorden esto pero en fin allá me vienen saliendo las cosas hay también otra posición en la posición digamos en la posición científica de él santo Tomás desde la entrada dice que la ciencia ha sido hecha para la felicidad del hombre si eso es el modo el único modo lógico y conveniente de considerar la actividad científica la ciencia está hecha para la felicidad del hombre meditemos unos instantes en esta proposición que parece muy banal que parece muy superficial no tiene nada de eso es de una profundidad realmente insondable primero la ciencia tanto la teología como la filosofía como las demás disciplinas científicas son frutos de la actividad de la inteligencia humana porque lo siguiente si son frutos de la actividad de la inteligencia humana en último término son frutos del sujeto porque las acciones y las pasiones como ya lo habían descubierto los filósofos antiguos las acciones y las pasiones son de las personas o de las hipótesis en caso de que carezcan de razón pero son de las personas porque lo siguiente la actividad científica es mía yo no soy de mi actividad científica porque lo siguiente fuera con la doctrina de que el valor académico es el valor supremo eso es una mentira el valor supremo del hombre es el valor que tiene como persona humana como imagen y semejanza de Dios esto es lo fundamental la actividad científica está dedicada está ordenada a mí en primer término al que desarrolla la actividad no hay que ser digamos ordenada a mí exclusivamente no de ninguna manera pero en primer término en primera instancia está ordenada a mí mi ciencia poco o mucha es mía y naturalmente entonces para qué va a ser mía para menoscabarme para envilecerme evidentemente que no si es una perfección es para ennoblecerme o sea para hacer que yo sea más persona humana para que sea persona humana de una manera superior más elevada más noble y entonces siendo más noble para que me acepte más a mi fin que eso es precisamente la felicidad del hombre ya lo definía el mismo santo Tomás ¿qué es la felicidad? ¿qué es imburo proceso? el descanso el reposo en el bien poseído el descanso en el bien poseído esa es la felicidad y como yo tengo que ordenarme a mi fin y en cuanto me ordeno a mi fin me ordeno al bien supremo la ciencia está hecha para eso para que yo para que pueda contribuye a que yo pueda poseer el bien acercarme a mi fin y unirme con él como el efecto se une a su causa como la criatura se une a su creador y esta visión de santo Tomás de la ciencia como ordenada en última instancia a la perfección del hombre y por razón natural voy a demostrar también que mi felicidad va a estar en la posesión de este fin y aquí corroboro lo que dice se dice en la escritura omnia pro persemetipsum operatus et dominos el señor lo ha operado todo para sí mismo yo puedo operar no puedo operarlo todo para mí mismo pero si algo para mí mismo en primera instancia pero en instancia definitiva sobreterlo todo a Dios y aquí también es bueno poner aducir poner en paralelo con esta conclusión el texto de San Pablo cuando establece la generación entre los seres omnia en los últimos las últimas décadas hoy ya se habla de décadas están de moda las décadas antes de los años y ya se habla de décadas también será algún resabio de los revolucionarios del 89 que hablan de décadas me soy Vargas o me soy Robespierre cualquiera de ellos bueno se habló del problema de la filosofía cristiana ¿existe o no existe la filosofía cristiana? y aquí está planteado precisamente para estas relaciones entre la filosofía y la teología porque parece que entre la filosofía cuya forma silogística es puramente natural y la teología cuya fórmula silogística es mixta de sobrenaturalidad y naturalidad parecería que no queda hueco para la filosofía cristiana y en realidad así es no queda hueco pero sin embargo hay que precisar en qué sentido se puede hablar de filosofía cristiana la primera cualidad de la filosofía es que sea filosófica yo no estoy en el público de ninguna como la primera cualidad de la teología es que sea teológica y la de la economía es que sea económica en qué sentido entonces se puede hablar de una filosofía cristiana la filosofía de santo tomás es cristiana o no es cristiana se puede hablar en un sentido por decirlo así material que no se tome este calificativo de material en el sentido vulgar y corriente de la materia visible sino en el sentido de potencialidad en filosofía la materia es un género de potencia proporciona la forma que es un género de acto existe la filosofía cristiana por parte del sujeto que filosofa y por parte también del objeto material de la filosofía no del objeto formal y hay que ver aquí para esto que entrar en una distinción entre los distintos objetos de la ciencia sabemos que toda ciencia tiene un doble objeto que es el objeto material y el objeto formal el objeto material son las realidades son las cuales recae el estudio que voy a emprender y desarrollar yo el objeto formal también es doble hay un objeto formal motivo y un objeto formal terminativo o sea el objeto formal terminativo va a ser el aspecto bajo el cual yo voy a considerar la realidad que estoy estudiando porque puede ser por ejemplo que el psicólogo yo lo que hago hace filosofía psicología racional de la otra no me preocupa ni pienso preocuparme tampoco esto lo detrae el psicólogo estudia al hombre en su esencia como animal racional estudia sus potencias conocitivas y apetitivas su entidad primero su composición de cuerpo y alma de materia prima orgánica que es el cuerpo de forma sustancial espiritual que es el alma de su capacidad de enriquecerse con hábitos etcétera 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 pero puede venir por ejemplo algún otro que estudie el hombre este mismo hombre que estudia el antropólogo que lo estudie en cuanto es capaz de libertad en cuanto es dueño de sus actos y entonces es un aspecto distinto por el primer aspecto lo estudia el antropólogo la esencia del hombre el hombre en cuanto es libre estudia el moralista o el ético el filósofo moralista es el mismo objeto material el ente humano son dos aspectos distintos del ente humano uno su composición entitativa esencial mejor dicho de cuerpo o materia prima y alma espiritual o forma sustancial y el delético en cambio es su capacidad de libertad este compuesto de materia prima y forma sustancial espiritual es capaz de adueñarse de sus actos y de autodeterminarse el objeto material como les vuelvo a decir es el mismo pero el objeto formal es distinto y además hay entonces lo que llaman el objeto formal motivo que es el grado de atracción la luz espiritual a que someto yo el objeto material para descubrir allí los aspectos formales resulta entonces que en el problema en la filosofía cristiana la filosofía formalmente es filosófica pero por el objeto material puede haber una filosofía cristiana en este sentido yo puedo estudiar temas que me han sido revelados que yo no he sido capaz de conocer por razón natural los temas pero no los voy a estudiar en cuanto revelados no voy a yo a recurrir a los datos de la revelación o a la luz de la revelación que es el hábito de la fe no yo los voy a estudiar con mis solas fuerzas naturales entonces yo puedo estudiar filosóficamente una verdad revelada y esto se llama una filosofía cristiana formalmente esta actividad filosófica es filosófica pero materialmente es cristiana ¿por qué? porque los dogmas las verdades que superan mi inteligencia humana y yo no la puedo conocer con las solas fuerzas de la inteligencia humana porque sea una contradice un ayecto conocer yo con mis solas fuerzas intelectuales algo que supera mis fuerzas intelectuales por otro lado hay una filosofía cristiana por parte del sujeto en el sentido de que el sujeto que filosofa es cristiano y ahí hay una aportación no un aporte la palabra es aportación una aportación subjetiva del cristianismo porque evidentemente que el que filosofa siendo un cristiano no solamente en teoría sino en práctica puede filosofar con muchísimo más libertad ¿por qué? porque precisamente una de las condiciones que requiere el intelectual auténtico es que sus pasiones estén en paz en que la razón inferior esté sometida a la razón superior en que la razón inferior no venga a obstaculizar la razón superior por algo Santa Teresa de Jesús hablaba de la imaginación como de la loca de la casa porque estorba la actividad intelectual y esa es otra de las grandes aportaciones del cristianismo es decir del estado de gracia en buenas cuentas para poder filosofar en paz porque evidentemente la inteligencia será muchísimo más eficaz manejada por un sujeto que está en paz que por un sujeto que es subjetivamente turbulento en que sus pasiones no están bien organizadas y estas dos son las aportaciones que puede dar el cristianismo a la actividad filosófica o a la filosofía uno por parte del objeto dándole noticias lo que hace por ejemplo en la materia como acabo de decir al principio de esta charla respecto a la naturaleza individual y su identidad o diversidad de la persona para Aristóteles eran una sola y misma cosa para un pensador cristiano no puede ser la misma cosa porque vuelvo a insistir en que la naturaleza humana más perfecta que la de Cristo careció de personalidad ahí tiene un caso de filosofía cristiana y ese santo Tomás es precisamente el que resuelve este problema de la filosofía cristiana es decir porque él fue un santo y además un místico esto lo vamos a ver enseguida también y por otro lado tuvo toda la revelación a su servicio para poder filosofar sobre ella y de hecho hay algunos tratados de la suma teológica por ejemplo que son portentoso el tratado de los ángeles en que hay todo revelado pero es un estudio filosófico sobre los ángeles filosofía típicamente cristiana ahora hay otro problema que ventilar también en el caso de santo Tomás ¿qué es lo que se llama un teólogo? porque a mí se habla mucho de teología adiestra y adiestra más adiestra que adiestra desgraciadamente pero no se sabe a punto en qué consiste la teología como digo es el hábitus empleo la palabra hábitus en latín porque al emplear la palabra hábito se puede referir a este hábito al hábito predicamental y se trata del hábito cualitativo de la primera especie de cualidad este hábito de la teología constituye una especie de término medio entre el hábito de la fe y el hábito de la ciencia porque el hábito de la fe es esa disposición adquirida la virtud que es un hábitus operativo de lo bueno así se define la virtud hábitus operativos boni porque es la virtud que me hace aceptar a mí las verdades reveladas no porque me gusten mejor que me gusten naturalmente pero no es por eso por la que la acepto yo ni porque según decían algunos libros por ahí de apologética que se estudian antes porque favorece a la cultura sino porque Dios los ha revelado este es el hábitus de la fe yo acepto una verdad me guste o no me guste favorezca o no favorezca a la cultura porque Dios la ha revelado es la verdad absoluta que no puede equivocarse y porque siempre yo digo amén este es el hábitus de la fe el hábitus de la ciencia es el hábitus por el cual yo acepto una verdad en fuerza de la demostración que he hecho yo porque si la acepto porque otro la ha demostrado también es fe humana en la cual es muy fácil fallar no en la fe divina pero el hábitus de la teología es el hábitus por el cual yo constituyo es decir de los dogmas revelados o de algún dogma revelado conjugado con una proposición de razón natural yo deduzco una conclusión y de esta conjugación de las dos premisas de que hemos hablado hace un momento yo entonces establezco una conclusión que no es puramente de razón natural que no es formalmente revelada por otro lado pero que si es revelable es posible que algún día llegada la circunstancia que le tiene el magisterio en la iglesia pueda ser revelada y aquí tenemos los tres hábitos de la el hábito de la fe de las verdades revelables el hábito de la teología digo perdón la virtud de la fe de las verdades reveladas digo una tontería ese momento ahora lo digo bien la virtud de la teología el hábito de la teología que es de las verdades revelables y luego los hábitos científicos son de las verdades de razón natural ahora ¿cuál es la forma superior del teólogo? evidentemente que la forma superior del teólogo es la del místico decente tan ridiculizado por los incomprensibles y por los ignorantes esta es la forma más alta del teólogo es decir no solamente conocer de manera especulativa las verdades reveladas y conjugarlas con las verdades de razón natural sino vivirlas vivir los dogmas revelados no solamente conocerlos especulativamente para poder conjugarlos sino vivirlos y al vivirlos se conjugan mejor todavía con las razones con la verdad de la razón natural claro si no es un obstáculo y de ahí viene por ejemplo que mismo santo tomás de quino cuando habla dice de las maneras que se puede conocer la virtud dice hay dos maneras dice él de conocer la caridad uno la del que es caritativo hablo de la caridad no de la filantropía ni de la solidaridad hablo de la caridad hablo de la caridad virtud teologal amar a Dios por ser el que en ella es próximo como a mí mismo y entonces evidentemente dice una manera de conocer la caridad es la que es caritativo la otra la que tiene una doctrina perfecta sobre la caridad pero queda la casualidad que no es caritativo y es evidente que el que vive un dogma lo puede conocer mucho mejor que el que simplemente lo conoce por documentación o por información ahora una cosa no quita la otra evidentemente y de hecho los grandes teólogos y los grandes santos han conocido así los dogmas había un gran teólogo español del siglo XVI contemporáneo Santa Teresa de Jesús quien se refería a sí misma diciendo que es una mujer ignorante había que tenerla claro quien decía preferiría tener que discutir con todos los teólogos del mundo antes que con la madre de la iglesia y ella refiriéndose a grandes teólogos de aquella época ella también lo calificaba muy bien por ejemplo de Domingo Bañez que es uno de los grandes teólogos de la iglesia que fue un factor decisivo en la instalación de la reforma del Carmelo en España él siempre cuando le escribía lo llamaba a Friar Domingo Bañez gran siervo de Dios mi señor decía es decir el teólogo tiene que ser un siervo de Dios aunque no esté canonizado no importa la canonización no constituye la santidad es la programación de una santidad existente y esa es la forma celerada del teólogo conocimiento de los dogmas sí pero además del conocimiento conceptual noticioso especulativo el conocimiento práctico experimental lo que se llama hoy día la vivencia de los dogmas y de ahí viene precisamente esa extraordinaria claridad mental de Santo Tomás de Aquino que el hombre tenía una información fabulosa porque dicen sus biógrafos sus contemporáneos que le bastaba leer una sola vez un libro para que ese libro se originara de memoria entero lo cual era un particular ahorro de trabajo y de tiempo así era y al mismo tiempo vivió esos dogmas y de ahí viene precisamente la característica de su doctrina y de ahí viene la tranquilidad con que pone no digo en duda pero sí en duda metódica por método por procedimiento científico por especulación la existencia de Dios y esto precisamente es lo que vamos a tratar en la próxima charla de las pruebas la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino voy a anticipar algunas algunas importancias evidentemente voy a parecer que se ha quedado no me da cuidado no es la primera vez ya estoy acostumbrado son las únicas pruebas que demuestran no hay otra fuera de esto y luego son cinco pruebas porque no pueden ser más de cinco ni menos de cinco estas cosas son las que voy a las que vamos a demostrar en la clase próxima que según entiendo va a ser el martes próximo el martes 24 de agosto y por el momento lo vamos a dejar aquí porque mi garganta ya no da más así que me despido de ustedes agradeciéndoles la paciencia como me han escuchado hasta el martes próximo no da más no da más